Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Donald Trump ocupará desde el 20 de enero de 2025 nuevamente la presidencia de Estados Unidos. Pero es una victoria política que nuestro país nunca había visto antes. Nada así. Quiero agradecer al pueblo estadounidense por el extraordinario honor de ser elegido como su 47º presidente. El republicano alcanzó el 5 de noviembre una victoria aplastante y demoledora. Por tercera vez se presentaba a la contienda electoral para ocupar el cargo quizá más importante en la política mundial. Logró su objetivo. Para ganar era necesario obtener 270 votos electorales, pero Trump se llevó 295 frente a los 226 de su rival, la demócrata y actual vicepresidenta Kamala Harris. Esta es una victoria magnífica para el pueblo estadounidense que nos permitirá hacer a América grande de nuevo. Pese al discurso amenazante contra los migrantes, Trump conquistó el voto latino y batió récord, aumentó el apoyo de los hispanos en siete de los estados clave de la votación y superó a su contendiente en todos los condados con el 70% o más de la población de origen latino. Donald Trump, de 68 años, además ganó el voto popular con 50.7% contra un 47.7% de su contendiente. El multimillonario ya ocupó la Casa Blanca entre el 2017 y el 2021 y su gobierno en ese entonces puso los ojos sobre Nicaragua. La corrupción y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ejecuta el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no los pasó por alto. Inclusive antes de la rebelión de 2018, esa administración de Trump empezó a aplicar sanciones contra operadores políticos de la dictadura sandinista. El primer sancionado fue el entonces presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. El funcionario fue el artífice de los fraudes electorales para favorecer al oficialismo. El 21 de diciembre de 2017 llegó su sanción a través de la ley global Magnitsky por contribuir a instaurar un régimen despótico en el país. Es una señal clara del desencanto que yo creo que existe en Washington para con el retroceso de la gobernabilidad de nuestro país. Creo que escogieron a Roberto Rivas esencialmente porque él es la figura más visible del Consejo Supremo Electoral. Con Trump a la cabeza, otros 21 operadores políticos, instituciones y empresas sandinistas también fueron sancionadas. El político en su estadía en la Casa Blanca promulgó la ley NICA Act para dictar sanciones financieras contra la administración nicaragüense. Así empezaron los primeros bloqueos para la aprobación de préstamos. Ejerció una política dura, sin miramientos, impulsando un aislamiento internacional y golpeando donde más le duele a Daniel Ortega. En el aspecto económico y sus negocios oscuros. La expectativa es que el retorno de Donald Trump venga con más fuerza contra el régimen sandinista que en los últimos años ha reforzado su maquinaria represiva. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Donald Trump y su mano dura contra la dictadura de Daniel Ortega. Para esta edición de cierre de semana, Marlin Balmaceda hablará con analistas políticos que evalúan los escenarios posibles en la relación entre Washington y Managua. Aquí en Nicaragua cuando se sancionan, cuando aplican estas agresiones, igual se violan los derechos humanos de todo un pueblo. En el primer gobierno de Donald Trump cayeron las primeras sanciones para el régimen nicaragüense, de las cuales no escapó ni Rosario Murillo. Inclusive tres de los hijos del matrimonio dictatorial fueron incluidos por Estados Unidos en la lista de criminales internacionales. Como también hay una pandemia de agresiones contra los pueblos, en tantas partes le llaman sanciones, pero son agresiones. Porque ¿quién ha facultado a alguien para establecer castigo? Porque sanción quiere decir castigo. Con esa designación, se les prohibió la entrada al país norteamericano y también quedaron en una especie de muerte civil, como apestados para el sistema bancario internacional y proscritos de hacer negocios con cualquier inversionista estadounidense. Si tenían bienes en ese país, los perdieron. Sobre las agresiones que del imperio llegan, siguen llegando a tantos pueblos y gobiernos afectando, afectando la calidad de vida de nuestros pueblos, la salud, la educación y todos los derechos que son derechos humanos y que son esenciales. Esas sanciones individuales alcanzaron posteriormente a empresas privadas o instituciones estatales, identificadas como parte del entramado represivo o de corrupción del régimen. Con Trump, además, se aprobó la ley NICAAC, que exige al dictador Daniel Ortega abrirse a la democracia y restablecer el Estado de Derecho. Financiados por organismos no gubernamentales, entrenados por organismos no gubernamentales de los Estados Unidos y de Europa. Ellos son cómplices de estos crímenes y ellos también deberían de pagar por estos crímenes. Con las protestas sociales que arrancaron en abril de 2018, la presión de Estados Unidos aumentó e impusieron sanciones contra altos cargos de la policía, magistrados del Poder Judicial, diputados y magistrados electorales. También designó a fiscales, testaferros, jefes militares y jueces. Cuando aplican este tipo de agresiones en cualquier parte del mundo, se están violando los derechos humanos de todo un pueblo. Ese Trump, que dejó el poder en enero de 2021, volverá como presidente de Estados Unidos en dos meses, en enero de 2025. El politólogo y presidente de Fundación Libertad, Félix Maradiaga, augura que la política exterior del republicano hacia Managua vendrá cargada de más acciones severas contra los opresores de los nicaragüenses. La organización que dirige el opositor ya estableció contacto con el equipo del mandatario electo. Los pasados días 1 y 2 de noviembre, miembros de nuestra fundación participamos en una reunión presencial en la ciudad de Chicago, Illinois, con delegados del equipo de campaña del presidente electo Donald Trump. Durante esta primera reunión dialogamos sobre la importancia de que las diversas expresiones de oposición pro democracia en el mundo incrementemos nuestra colaboración. Así que como representante del World Liberty Congress y de la Red Liberal de América Latina, me correspondió enfatizar la relevancia de mantener abiertas las comunicaciones con Estados Unidos, un país cuya democracia es fundamental en la lucha contra el avance autocrático global. Además, fue particularmente significativo la oportunidad de tener un panel sobre la situación de los presos políticos en el mundo, facilitado por el consultor de la campaña republicana, el señor Alfaro. En este espacio, nuestra fundación pudo exponer el uso de presos políticos como herramienta de canje que usan perversamente las dictaduras alrededor del mundo, de los cuales naturalmente países como Cuba, Venezuela y Nicaragua no son la excepción. El economista Juan Sebastián Chamorro, que tiene relaciones con congresistas y senadores republicanos, apuesta a que Nicaragua seguirá en la agenda del gobierno estadounidense. La crisis del 2018 ocurrió estando Trump de presidente y que por lo tanto tuvimos ya algún tipo de acercamiento con la administración, la primera administración y algunos de los funcionarios que probablemente vayan a repetir en cargo de gabinete. Estoy recordando la reunión que tuvimos con Mike Pompeo cuando fue secretario de Estado allá en San José, Costa Rica y otro tipo de acercamientos que sostuvimos durante esos años. De tal manera de que de alguna manera ya conocemos a algunos de las personas que han estado trabajando y vamos a seguirlo haciendo. Obviamente, con cambio de administración, las prioridades, los objetivos de política cambian. Eso es de esperar de una administración. Y en ese sentido, el caso de Nicaragua va a seguir siendo relevante por las razones de que ya todos conocemos. No solamente el tema de la violación de los derechos fundamentales, los asesinatos, el exilio, la desnacionalización, los presos políticos, la falta de libertades, sino también la utilización de la migración como arma política. Para el abogado y miembro de la opositora agrupación Monteverde, Eliseo Núñez Morales, el retorno de Trump podría traer consigo un discurso más frontal contra el régimen sandinista. Incluso considera que podría imponer medidas de presión económica, pero teme que eso termine siendo poco efectivo para acabar con la dictadura. Mira, este tipo de regímenes hacen la misma apuesta que hace Putin y que hacen los iraníes. Ellos están claros de que el uso de la fuerza militar ya no es una opción en Estados Unidos. Entonces, van a llevar esto al borde. Y el borde, ellos están dispuestos a soportarlo. Entonces, yo no miro una gran diferencia. Va a haber tal vez discursos más duros, probablemente haya la tentación por sanciones económicas. Y a mí me preocupa que nos llenemos de un montón de medidas, como las que se tomaron contra Cuba durante años, que lo único que alimentaban era el estar bien con el sur de Florida, con los cubanos que estaban ahí, pero no debilitaban realmente al régimen. O sea, eran medidas que tomaba el gobierno de Estados Unidos más de cara a mantener al voto cubano contento con ello que medidas de cara a debilitar a Castro. Una de las promesas de campaña de Trump fue la búsqueda de acuerdos con Vladimir Putin para ponerle fin a la guerra contra Ucrania, que persiste desde finales de febrero de 2022. Nicaragua, tras conocerse el triunfo del republicano, divulgó un tímido comunicado felicitando al pueblo estadounidense, sin referir al electo presidente. Ortega, dice Núñez, podría esperar que Putin medie por él con Estados Unidos, a cambio de aminorar la expulsión de migrantes indocumentados desde Managua. Yo creo que ellos están apostando a que Trump ha dicho que puede abrir una negociación con Putin y ellos creen que Putin puede pedir protección para el régimen de Managua con Trump. Esa es la apuesta de los portales de Bolívar. Porque claramente Trump ha dicho que él está en capacidad de abrir una negociación con Putin, y eso lo ha dicho no una vez, lo ha dicho en varias ocasiones. Entonces, los Ortega creen que ellos pueden estar incluidos en esta negociación para conseguir algo que han venido intentando con Estados Unidos, pero Estados Unidos no se lo ha dado, es un acuerdo de stand-by. Un acuerdo en el que ellos se comprometen a dejar de mandar inmigrantes y ellos creen que con Trump el tema de los inmigrantes es un tema que es una ficha fuerte en la mesa de negociación, que se comprometen a bloquear a los terroristas y a trabajar con el tema del narcotráfico, a cambio de que Estados Unidos los deje en paz. En esta ocasión profundizamos en la necesidad de fortalecer también las relaciones y las coordinaciones con nuestros hermanos opositores de Cuba y de Venezuela. Así que a través de la plataforma del World Liberty Congress acordamos realizar un encuentro de estas tres delegaciones para el mes de diciembre, donde esperamos que también se nos sume una delegación de disidentes de Bolivia. Todo con el ánimo de buscar y consolidar la unidad en la lucha por la libertad. Es importante reiterar que nuestra fundación, Fundación para la Libertad de Nicaragua, en su misión de promover la democracia, no endosa a candidatos particulares ni se involucra en la política interna de los países donde operamos. Nuestra labor se centra exclusivamente en la defensa de la democracia. Estados Unidos ha acogido a miles de nicaragüenses desde las protestas sociales de abril de 2018 a través de asilo político y posteriormente con el programa de parol humanitario. Solo en los últimos cuatro años, 442.733 nicaragüenses fueron encontrados en las fronteras de Estados Unidos y unos 93.000 lograron viajar de manera legal. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. En Estados Unidos el tema migratorio sacude la agenda política y ahí precisamente Daniel Ortega les está generando un enorme problema. Como un cártel mafioso, el régimen sandinista ha encontrado en el tráfico de personas otro negocio millonario. Ha convertido al aeropuerto de Managua en la puerta de entrada a la migración irregular, que luego se enrumba por tierra hacia el norte. Las víctimas son principalmente migrantes africanos y del Caribe. Según el organismo Diálogo Interamericano, solo entre mayo de 2023 a mayo de 2024, en Nicaragua aterrizaron 1.150 vuelos charter, que trasladaron a unos 200.000 pasajeros, que ven en el país centroamericano una ruta para continuar su travesía hacia la frontera estadounidense. La utilización de migrantes extrarregionales, particularmente de centro Asia y de África, ha sido notado por la comunidad en Washington. Y este es un elemento que pone a Ortega a entrar frente a esta nueva administración con los pies hinchados, en el sentido de que está utilizando la migración como arma política y cuando la migración es el tema fundamental, uno de los principales temas de la economía y la inflación, el tema de mucha importancia. Entonces, si bien es cierto, deberíamos también ser conscientes de que Nicaragua no ocupa el principal punto, el principal lugar de atención de la política norteamericana. Sí estamos haciendo todo lo posible para que continúe siendo de interés general. Pero Ortega también ha pretendido jugar en grandes ligas de la política mundial. Como decimos en Nicaragua, se ha metido en las patas de animal grande, en medio de elefantes, ha estrechado relaciones y ha facilitado el establecimiento de los intereses de Rusia y China en el territorio nacional, lo que podría también crispar a los grupos de poder en Washington. Para Ortega se trata de una afirmación de poder y autonomía. Para Estados Unidos es una amenaza latente de que podría alterar el equilibrio de fuerzas en el continente. Yo creo que no es lo mismo hablar con Fidel, con el respaldo de la Unión Soviética, con un mundo dividido en dos, que hablar con Daniel, con el respaldo de Cuba, Irán, Venezuela y Rusia, con un mercado que está en Estados Unidos y que no está en estos países. Y con una China que le está prestando intereses usureros y con garantías. Una cosa que casi nadie se ha fijado es que cada vez que le dan un préstamo a Nicaragua, en que aparece en la asamblea aprobando el préstamo y el hermano pueblo de China, según Daniel Ortega, le dio el préstamo, a la par de eso le dan una concesión minera, una concesión de un puerto, por otro lado. Es decir, son préstamos con garantía, son préstamos como el que haría vos en un banco y te piden la hipoteca a tu casa. No son préstamos como los del BID, del Banco Social y eso. Son préstamos con garantía. Los chinos no van a sustituir a los organismos multilaterales de crédito y mucho menos van a sustituir a Estados Unidos como mercado de exportaciones nicaragüenses. Donald Trump y sus funcionarios conocen de primera mano la represión que arrastra Nicaragua en manos de los Ortega Murillo. La oposición se ha comprometido a continuar con sus labores de incidencia una vez que se instale el nuevo gobierno en la Casa Blanca. Está por verse cuál será el nivel de la respuesta en Washington. Nos parece una provocación por parte del gobierno y del régimen nicaragüense y algo un poco peligroso. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com diagonal donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!